¡Vamos a todos llorando! ¡Vamos a todos los años! ¡Jugador está feliz y gente! ¡Pero no se la cuenta! ¡El problema no cree la gente! ¡Que no hay que tapar el globo! ¡Aprender su voz! ¡Que no está bajando! ¡Que no hay que tapar el globo! Hola, muy buenas tardes a todos. El Café del Ciclón, mi nombre es Tiago Vidal. Mariano ya está llegando, el querido conductor de este programa para la Radio Interactiva M1290. Tenemos el teléfono que ustedes pueden llamar que es 44620896 44620896 En la página web www.radiointeractivamil290.com www.radiointeractivamil290.com Las redes sociales del Café del Ciclón, donde siempre estamos activos publicando todo tipo de cosas tanto en el Instagram como en el Facebook y como en Twitter El Café del Ciclón Ok Y hoy es un día especial para la gente de San Lorenzo Si bien vamos a dejar por ahora un poco del lado del fútbol que parece que no se nos están dando los resultados pero hoy es el día del hincha de San Lorenzo Hoy cumple 111 años de vida nuestro club hermoso Ayer hubo festejos en la madrugada en Boedo a pesar del horario y de que hoy era un día que se laburaba También se festejó en el básquet San Lorenzo fue bicampeón de la Liga de las Américas Frente a Huaros de Venezuela Por 64 a 61 El equipo de este Huaros de Venezuela Fue un equipo con mayoría de jugadores de selección de Venezuela Con mucha experiencia Y sumado a algunos extranjeros que Que fueron para complemento del equipo San Lorenzo Estuvo en desventaja casi todo el partido Parecía muy difícil Pero como siempre no tiene acostumbrado a San Lorenzo Logró la hazaña Y una vez más Se pudo consagrar campeón En esta disciplina como es el básquet Que le está yendo Muy pero muy bien En estos últimos años El fútbol ahora vamos a hablar más con los chicos Acá llegó Mariano Vamos a hablar con Toti, con Cali Y con todos los demás Con Mauricio Y ya hablando un poco del partido contra Gimnasia Que Ahí está Mariano ¿Todo bien? Diago, buenas tardes a toda la gente Muy pero muy buenas tardes ¿Cómo están? En esta nueva emisión del Café del Ciclón Y bueno Estas son las cosas que Que a veces Este Nos ocurren Un inconveniente con Con el auto Vine retrasado Este Pero Claro Somos San Lorenzo ¿No? Y bueno San Lorenzo somos Somos un mechado de Este Algunos experimentados Como Torrico Como Román Martínez Que vino ahora Y después bueno Un montón de pibes Que le están poniendo el lomo Al primer equipo Y bueno Hoy yo no podía abrir el programa Digo bueno Los pibes Vamos los pibes Bueno Tiago Excelente arranque de programa Salvaste las papas Como lo están haciendo los pibes ahora Peleando Este Contra todas las contingencias Te felicito Estaba muy tranquilo Te mandé mensaje Por whatsapp Diciendo No llego Abrí el programa vos No te hiciste problema Yo lo hago No te hagas problema La verdad Un gusto Bueno Muchas gracias Mariano Me das tranquilidad Bueno Vamos a la parte comercial Y ya arrancamos con Toti Pagano Arrancamos Vamos a adelantar lo comercial Así después le metemos Palo y palo A todo lo que hay que hablar Porque bueno Estamos en previa De partido por copa Venimos de un partido Pobrísimo Por el torneo local El básquet El cumpleaños de San Lorenzo Bueno Todo Dale Dale Me parece perfecto Johnny Para adelante Dale Polarizado y blindaje de cristales Solar System Avenida Garay 3576 Teléfono 4922 2285 Página web www.solarsystem.com.ar Cantina Mama Silvia Alta Cocina Internacional Avenida La Plata 1988 Capital Federal Reservas al 4923 2400 Parada de diarios Ulises y Elena Juan Bautista Alberdi Y White Capital Federal Pizza y Empanadas La Reina del Parque En sus dos direcciones Emilio Mitri Santander Teléfono 4922 2004 Y en Asamblea Y Cachimayo Su teléfono es el 4923 3940 Panadería y Confitería El Quijote Avenida Varela 602 Flores Cabo Coafer Avenida Asamblea 912 Quinta Cachimayo Teléfono 4923 7067 Todo para la Marroquinería Casa Osvaldo Diosbaldo Tancredi Inclan 3465 Teléfono 4957 6731 Farmacia París Descuento a socios de San Lorenzo Emilio Castro y Lisandro de la Torre Capitán Federal Filial Madero Sergio Villar Siempre junto a San Lorenzo Búscanos en Facebook Como Madero Casla Celulares Luca Compra, venta y reparación en el día Además mejoramos cualquier precio Avenida Emilio Castro 6089 Teléfono 4 644-644-046-8 Direcciones Hidráulicas Gigi Sociedad Anónima Avenida Francisco Fernández de la Cruz 3470 Capital Teléfono 4919 5047 4919 4288 Oscar Colorado Romero y familia junto a San Lorenzo Cantina Pantaleón de Alberto Russo Carlos Calvo 4249 Teléfono 4923 7878 Estación de servicio de GNC Los Vientos Avenida Cruz y Riestra Panadería y confitería Vidal Servicio de Lunch Castañares 4886 Teléfono 4602 7901 Villa Lugano Empanadas La Reina del Parque La Mejor de Parque Chacabuco Asamblea Casi Cachimayo Teléfono 4923 3940 Si de Lubricantes hablamos No des más vueltas Venite a Pedro Goyena 186 Lubricantes Sur Nuestro teléfono 4926 2308 Nuestro correo electrónico 105.danielmanes Martínez Arroba Gmail Punto com Lubricantes Sur Cantina Mamacilvia Alta Cocina Internacional Avenida La Plata 1988 Reservas Al 4923 2400 Parada de Diarios Ulises Y Elena Juan Bautista Alberdi White Capital Panadería Y Confitería El Quijote Varela 602 Flores Un sábado Un sábado con trampas Que linda función Eternamente Te agradezco Las poesías Hola, ¿Cómo les va? El café del ciclón Todos los lunes 18 horas Los esperamos De mi amigo Mariana Goyorno 1290 AM Interactiva Lunes 18 horas El café del ciclón No te lo podés perder Mariano Todo el éxito del mundo Chau, hasta siempre Este bloque Es dedicado a la peña Aves Negras Por su gran labor social En Merlo Provincia de San Luis Al eso logra Algún tipo de reducción Podría significar Tres puntos Que se le sacan Y la prohibición De incorporar O Le sacan seis puntos Y la posibilidad De incorporar Yo estoy con vos Prefiero la posibilidad De incorporar Yo me quedo Con esa posición Sí Que me dé la posibilidad De incorporar Después Hay que saber Incorporar ¿No? Sí, ¿Y con qué? Porque Bueno, ah, no sé Bueno, bueno Después vemos Pero bueno A ver Yo no soy directivo Pero me da Si me da la posibilidad Bueno Pediremos préstamos Al Papa Pediremos préstamos No sé a quién A alguien Después lo pagaremos Yo lo que quiero Es formar Un equipo competitivo Un equipo que vaya al frente Un equipo que nos saque De la pequeña Soga que tenemos En el cuello Que en el próximo año Vamos a arrancar En el promedio ¿No? Exacto Arrancamos muy mal Y arrancar Arrancar Una temporada Tan dura Como la que viene Con esto mismo Con esto mismo Que tenemos ahora Claro Pero vos fijate Las cosas que hace El cuerpo técnico ¿No? De poner nueve Juveniles Juntos Juntos Sí En un partido Nueve No dos Para que hagan escuela Nueve Sí, sí, sí Eso yo no comparto Para nada Ya sé Que vos me vas a decir Pero eso no tiene más Y claro que no tiene más Por eso yo estoy diciendo Que incorpore Tienes que incorporar Jugadores de experiencia Jugadores que vuelven Tirar la camiseta En el vestuario Y salen a la cancha Y juegan Mirá Totti Yo siempre soy Yo soy de la idea Por eso en esto Diciento con Diciento con Almirón ¿No? Porque Vamos a ser claros Almirón Presentó un listado De jugadores Por cada puesto ¿Sí? Sí Bueno El primero de la lista De cada puesto No se lo trajeron Salvo el arquero Salvo el arquero Después El segundo de la lista No se lo trajeron El tercero de la lista No se lo trajeron Le trajeron el cuarto De la lista Bueno Le trajeron 10 Le trajeron 10 Bueno Yo que prefiero Yo si soy Almirón Me siento de vuelta Con los dirigentes Y les digo A ver Si yo te presento Una lista Me dijiste Que me ibas a Reforzar el equipo Como corresponde Hiciste una inversión Grande para traerme a mí Sabés que yo necesito Una determinada Calidad de jugadores Para mi Intención De juego Bueno Vamos a reformular Las cosas No me traigas 10 de Cuarto nivel Traeme 3 De la primera línea Que vas a terminar Gastando la misma plata Sí O O un poquito más Pero hace el esfuerzo Y a mí traeme 3, 4 De primer nivel Y no 10, 11 De cuarta línea Claro Me parece que ahí Se equivoca el técnico También Y tiene un grado De responsabilidad Importante Independientemente De los directivos Pero él Pero el técnico Le pide A los jugadores Que le hacían falta En los puestos Y como decís vos Y yo comparto Porque yo tengo La misma información Le pide 3 o 4 jugadores Por línea El primero El segundo Pero entonces Cuando San Lorenzo Se pone la mano De bolsillo Me dice Mira Tengo para el cuarto puesto De todos estos jugadores Y bueno Trámite Trámite El número 4 Está bien Pero vuelvo a repetir Está perfecto El técnico No pidió a Fertoli Y se lo trajeron igual Independientemente De que te guste o no Entonces el técnico Para mí Y si yo estoy Estoy en esa posición Me siento con ellos Y les digo Muchachos Por favor A ver No me traigan La cuarta línea No me traigan 10 de la cuarta línea Tráiganme 3 de la primera línea Y el resto Lo veo con juveniles Pero bueno Yo te estoy hablando De una cuestión Yo te estoy hablando De una cuestión idónea De técnico A dirigentes Sin que haya En el medio Un representante Que ese representante Sea también Representante De los 10 que vienen O sea Yo te estoy hablando Desde el criterio Del corazón San Lorencista Y de un profesional Director técnico Que puede ser Cualquier técnico Del corazón Y del riñón De San Lorenzo Hablando Con el corazón Arriba de la mesa Con los directivos ¿Sí? Sí Ahora Yo no sé si A ver Armaron esta lista Con todos los jugadores Que representa El técnico El representante Del técnico Que a su vez Representa A todos estos jugadores Y decir Bueno está bien Que vengan los 10 Pero bueno Entonces ahí Ya son responsabilidades Compartidas De los dirigentes Y del técnico Que se dejó traer La cuarta línea Está bien Es decir Lo que vos decís Es correcto Bueno pero Por eso Vuelvo a repetir Hay que traer Jugadores De primera línea Que le tienes De la camiseta Y salgan a jugar Mientras de las 3 O 4 Lo que sea Los que traigan Jugadores Que traigan Buenos jugadores ¿Me entendés Lo que te digo? Sí, sí, sí No cualquiera Vos date cuenta Vos date cuenta Que San Lorenzo San Lorenzo Jugó el otro día Con gimnasia Puso un equipo Entre comillas Alternativo Y en ese equipo Alternativo Ni siquiera jugó Gustavo Torres Que yo Que yo lo dije Al aire Y lo vuelvo a repetir Porque no tengo Ningún problema Y si alguno Se quiere enojar Que se enoje Que se enoje Gustavo Torres Vos le pones Una pelota Número 5 oficial De AFA Le pones Al lado Un melón Y le pones Al lado Un coco Y no sabe Que es una cosa Que es la otra Y en lugar De patear la pelota Va y patea el coco O sea Sí, sí Y el que se quiere Y el que se quiere Oroja Que se enoje Pero es la realidad Es la realidad Y San Lorenzo Es decir que San Lorenzo Empató Por un rebote Por eso te digo Empató en el último rebote Se descomprimió Se descomprimió un poco En un rebote Si San Lorenzo Perdía el partido Todavía estaba la gente Discutiendo en la platea Al día de hoy Está bien Pero no vas a discutir Al Mirón No lo puedes discutir Ni lo vas a poder echar Al Mirón Al Mirón ya dijo Y ya le dijo A los dirigentes Que te lo vas a fumar Hasta la copa La copa libertador Y hasta fin de año Hasta fin de año No bueno Disculpame Está bien No lo podés discutir Yo lo puedo discutir Todo lo que quiero A él Y a la política Y a la política De incorporaciones Que hizo el club Yo le discuto Todo lo que quiero Porque Estar último En un campeonato De 26 Yo me Yo me interpreté Me interpreté mal Yo no quise decir Que él no lo discuta No, yo también Lo discuto Obviamente Yo lo que te quiero decir Es que te lo vas a fumar Pero aparte de todo esto Que nos vamos a fumar Al Mirón No solo por San Lorenzo Sino por él mismo El prestigio Que está perdiendo Al Mirón Ah, lógico, sí Al Mirón Como persona Como técnico Está perdiendo mucho Lógico Por eso creo yo Por eso Para mí Creo yo Que Al Mirón Va a ser más Exigente Que La temporada anterior En pedi jugadores Yo te digo Bueno, pero Todo va a depender De la resolución Del fallo Porque Si a San Lorenzo No le dan La posibilidad De incorporar Chau Tenés esto O ya está Claro Chau Chau San Lorenzo No me importa Al Mirón Ojalá que le vaya bien Porque le va bien Si le va bien a él Le va bien a San Lorenzo Por eso yo Hago hincapié En la En la incorporación De los jugadores Vos sos consciente Toti Y le pregunto A la gente De San Lorenzo Después de la experiencia Vivida En el 2012 Donde el peor técnico Que tuvo San Lorenzo En toda esa etapa Fue el turco Azad Que fue el que menos Puntos sacó Y yo tengo la estadística De todos los técnicos Que formaron parte De esos tres años De promedio Donde con 55% De los puntos El mejor fue Caruso Lombardi Y de ahí para abajo Vienen Simeone Ramondía Badelón Y último Azad Que fue el peor de todos Al Mirón Está siendo peor Que Azad Y ya es mucho Al Mirón Está siendo peor Que el turco Azad En la temporada 2000 La que nos llevó Al Al Bacle Del 2012 Si Si Vos fíjate Sabés que Yo vivo en Caballito Y camino mucho Por Moedo Por Almagro Si Y propiamente Por Caballito Y la gente Alguna gente Que conozco Me para Acá no traen jugadores Nos vamos A la Z Si no traen jugadores Nos vamos A la B Yo nunca vi No pueden Con el Mirón No pudimos En la Superliga Creo que ganamos Un partido Un partido solo Un partido solo Un partido solo Es una vergüenza Si 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 Una vergüenza total Bueno Bueno Tutti Ahora vamos a estar Discutiendo un poquito También el tema A estas redes A estas redes La lista de concentrados No se va a despedir No se va a despedir Al igual Al igual Ricardo Saponare Ajá Bueno Saponare En este momento No es ni siquiera Vocal de Comisión Directiva No, no, no Pero está formando Una agrupación Sí, sí, sí Claro Sí, bueno Y sí Está buscando una forma Una ¿Cómo es? Una Sí, sí Una base Una estructura Está trabajando Sí, sí Una agrupación Sí, sí No se sabe Y No se sabe Qué va a ser ¿Quién? No se sabe Tinelli Marcelo Tinelli Hasta donde yo sé Tinelli Seguiría Pero no quiere El cargo de uno Tal cual Siempre de afuera Él de vicepresidente Y Sería el que Daría la bendición A un candidato Para que vaya De número uno Tal cual Tal cual Así que Así que Se había Se había nombrado Al señor Martino Que está en Comisión Directiva Como presidente Y lo bajaron Está en Comisión Directiva Como vocal Sí Y lo querían Subir a presidente En la próxima elección Sí Le pusieron los tapones Todo el resto Le puso los tapones De punta Y Y lo bajaron Sí Para mí Esto es una Suposición Mía Sí No es información Es una Suposición Mía Que Horacio Rosalí Tiene posibilidad De ser el presidente Salonés A ver Por merecimientos Por merecimientos Por merecimientos Por trayectoria Y por lo que uno Conoce de San Lorenzo Dalmago De hace tantos años Para mí Es número opuesto Lo que sería importante Lo que sería importante Sí Es que Si Horacio Rezaigor Es el candidato Por parte Del oficialismo Sí Bueno Y las cosas No se modifican San Lorenzo No puede incorporar Y San Lorenzo Entra En una zona De turbulencia ¿Por qué? Porque no pudo Incorporar Por la sanción Porque el plantel Que formó La gente Que maneja El fútbol En este momento Es un plantel Este Que no está Capacitado Para la Este La representación De la camiseta De San Lorenzo Sí No me parecería justo Que después Se produzca el acto Eleccionario A fin de este año Y A mitad del año Que viene Cuando estemos En pleno Bolonqui Por El promedio Y por todo Aparezcan Las puteadas Y el representante Horacio Rezaigor Que Acaba de recibir La papa caliente O sea Pero claro Escuchame Entonces Vamos a poner las cosas Bien en claro No me parece justo Que un tipo Que Trabajó desde abajo Todas sus disciplinas Las puso al primer nivel Las tiene a todas Campeonas Agarra El manejo del club Y agarra La papa caliente Que le dejaron Y Y después La gente Lo insulta a Rezaigor Porque es el presidente actual No eh Bueno Bueno está bien No Pero vos lo sabés Escuchame Como nosotros lo sabemos Horacio ya sabe Muy bien Como están Las condiciones del club Sí sí Y lo acepta Bajo estas circunstancias Bueno está bien Pensás que Que él Viene como Un paracaidista No Ya lo sé Pero bueno Él obviamente Él obviamente Si agarra Bueno Va a agarrar Un fierro caliente Obviamente Le va a poner el pecho Como le puso El pecho siempre Y porque es una Es una Sanlorecista de ley Pero yo voy a la reacción Yo voy a la reacción De la gente Después de que no se la agarren Con Después de que no se la agarren Con él Porque los que le dejaron El quilombo Fueron estos Pero obviamente El quilombo No solo el quilombo De los jugadores El quilombo De la cancha Por eso Bueno Porque la gente Va a querer la cancha Exactamente ¿Y con qué plata Quiere la cancha? ¿Con qué plata Va a hacer la cancha? Si no tienen los sueldos Los sueldos De algunos profesores De la división inferiores Todavía no están Al día No están al día Bueno Para ir terminando Dale Te digo Te digo Lo del resultado El día Domingo El sábado Jugó De visitante San Lorenzo Sí Y el domingo De local ¿Con? Con River Plate De visitante La cuarta Empató 1 a 1 La quinta También empató 1 a 1 Y la sexta Ganó 2 a 1 El domingo Porque San Lorenzo Jugó con gimnasia De local El sábado Lo pasaron Al domingo Bien La séptima Ganó 3 a 1 La octava Empató 1 a 1 Y la novena Perdió 1 a 0 Bien Bueno La próxima fecha A las 9 A las 9 de la mañana Hay grandes Jugadores Después en privado Le podrías haber dado Un cargo más Estuviste flojo Pero tiene de todo Creo No tiene de todo No tiene de todo Te mando un abrazo Un abrazo No tiene de todo No van a sacar puntos No van a sacar puntos Como a San Lorenzo ¿Huracán y Central? No los tengo los nombres Huracán Es muy probable Que sea uno Me parece que Huracán y Central Y me imagino Que ante ese parorama El triunfo de Rosario Central De ayer Debe valer oro Para Con el debut de Diego Coca ¿Eh? Uno de los que era candidato A Sí Incluso antes de Con Aguirre también Siempre Sí Sonó para San Lorenzo Y gracias a Dios no vino Pero bueno Este A mí no me gusta Porque ahora Para la sucesión De Supuestamente Si había algún problema Con Con Almirón Los candidatos Eran Pizzi Guede Y Coca Bueno Y bueno Y bueno Sabiendo lo que es Mi opinión de Almirón Escuchando esos tres apellidos Me convertí en almironista Pasa que encima Almirón Se lo ve como un hombre Más fuerte A la hora de Ponerle los puntos A su representante Coca Si bien Se dice que se deja Traer más jugadores Por Por Braga Rik ¿No? Ajá Almirón es un poco Más fuerte Un poco Como que le frena Un poco el carro Si bien San Lorenzo Trajo jugadores De Braga Rik La mayoría No son representados Por el mismo Pero Bueno Hay que ver ahora Qué pasa Con Con esta sanción De poder incorporar O no Porque encima San Lorenzo Los que vinieron Son bastante troncos Y eso Pero eso ya Me parece que Se lleva por el mal Lado del gusto Del técnico San Lorenzo Tiene muchas chances De pasar a octavo De final De la Copa Libertadores Y con este plantel Yo no sé Hasta dónde puede aspirar Hasta dónde puede llegar No Sí Pero bueno Vos decís Bueno Pasás Está la parte económica Y ya Bueno Por lo menos Internacionalmente Decís Bueno No quedás Estás eliminado En primera ronda Que es un papelón Y ya los partidos Y después Mano a mano Claro Ya Después Viste Ya sabemos la historia Entramos por la ventana Con el patón Bueno Con la diferencia De que el patón Es un especialista Mano a mano Claro De aquellos Es como Gallardo Gallardo Entró por la ventana Con River Igual que Bausa Entró por la ventana Con el resultado Del otro partido Y después En los manos a manos Te mata Como lo mató a Boca En la final Te matan esos En el manos a manos Te matan Yo no sé Si Almiron es Tuvo Tuvo el Hace poco En el 2017 La Libertadores con Anu Que llegó a la final Jugando muy bien Exacto Eliminando a River Nos eliminó a nosotros Sí Después vemos Y no con un equipo Lleno de estrellas Sí con un equipo Que entendía a la perfección Su Su idea del juego Y con jugadores Determinados En cada puesto Que Ejemplo Laucha Costa Que era un jugador Aso bárbaro Silva Tenía el Pepe San Que todo lo que tocaba Era gol Y eso Parece que hoy Es lo que le falta A San Lorenzo Jugadores desequilibrantes Jugadores con gol Bueno Sumamos a Claudio Massini Claudito ¿Cómo te va? Buenas tardes Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Mariano Para todos ustedes También Buenas tardes Buenas tardes A todos los Queridos oyentes Feliz cumpleaños Para ellos También 111 años De gloria Con buenas Con malas Pero con mucho más Buenas que malas Seguramente Por eso San Lorenzo Es grande Porque tuvo Más buenas que malas Y Más allá de las Más buenas que las Más malas San Lorenzo Todos lo sabemos Es grande Por su gente Eso no cabe Ninguna duda Que en los momentos Feos Tristes Estuvo Estuvo Y levantó El club No fueron los políticos Generalmente La gente que hizo Política en San Lorenzo O los directivos De turnos Siempre cuando El club Estuvo mal La gente Fue la que dijo Presente Y por eso El club Luego Renació De las cenizas Allá Por el 86 Relació Por el 82 Por supuesto En el 86 Y también En el 2012 Exactamente Fueron varios renacimientos Que tuvo San Lorenzo De Almagro Pero siempre Con su gente Apuntando Todo Vos Claudio Nos conocemos Hace tantos años Y hemos compartido Toda esa época De ver Sábado A sábado Cuando Íbamos a ver El fútbol juvenil Las jornadas Las jornadas completas Y tomar Comer algo Por ahí al mediodía O tomar mate A la tarde En los quinchos Donde después De jugar los partidos Venían los pibes De las inferiores A tomar mate Con nosotros Y veíamos También Mirábamos a la derecha De los quinchos Y veíamos Cómo avanzaba Semana a semana La construcción Del nuevo gasómetro Bueno Totalmente Época imborrable Para los que tenemos Nuestra edad Los más jóvenes No lo vivieron Ya conocieron La cancha hecha Pero Nosotros que lo vivimos Lo tomamos Como una refundación Fundamental Totalmente 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 Mucha gente joven Que le tiene Mucho cariño A esta cancha Al nuevo gasómetro Donde San Lorenzo Ganó La mayor cantidad De títulos En su historia Exacto No hay que olvidarse De eso Exacto Más allá De la zona De lo que está Enfrente De que no se puede Ir de noche Ahí San Lorenzo Nació grande San Lorenzo Por su gente Vuelvo a repetirlo Se hizo grande Con su historia Deportiva No solo en fútbol Sino en todos los deportes Pero En esa cancha Más allá De la Copa Libertadores De América Empezamos A levantar copas Empezamos A dar vueltas olímpicas Y bueno Por eso Uno le tiene Un cariño Más que especial ¿No? Al nuevo gasómetro Por supuesto La vuelta La vuelta a Boedo Y el regreso Que si es posible Con el estadio Avenida La Plata Es bueno Es un sueño Y es Volver a A vivir Ese crecimiento Ladrillo Ladrillo Bueno Emocionante Pero No menospreciar En lo más mínimo La cancha que tenemos Porque nos dio todo El nuevo gasómetro Nos dio todo Nos devolvió la dignidad Aquella vez Y nos dio los mejores títulos Los títulos más grandes De San Lorenzo En el fútbol Se consiguieron allí Así que Un valor especial Totalmente Totalmente Y vos recién mencionaste El sueño Es un sueño Para todos los que En su momento Pudimos Tuvimos La suerte En vida De visitar El viejo gasómetro De gritar goles En el viejo gasómetro Yo fueron poquitas oportunidades Pero tengo esos recuerditos En la memoria Es un sueño Es un sueño Y vos nombraste la palabra sueño Sueño para San Lorenzo Sueño para gente de San Lorenzo Para otra gente Es una pesadilla Sí, tal cual Va a ser una pesadilla Porque San Lorenzo Con lo grande que es Vuelve a Boedo Y vas A ver Yo no quiero ser Mal hablado Porque vos me conocés No soy mal hablado Voy a utilizar un término Muy antiguo Muy antiguo Que la gente va a entender Va a ser un grano En la sentadera De muchos Sí, sí, sí Tal cual Totalmente Totalmente Y hoy estaba viendo Los títulos de Racing En los últimos 15 años 15, 16 años Racing tiene 3 títulos Sí ¿Cuántos tiene San Lorenzo En los últimos 14 años? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene Independiente? En los futbolísticos San Lorenzo Los ha pasado por encima En los últimos 15 años Tanto Independiente como Arrasco Sí, sí, sí En la tabla general De títulos Estamos cuartos Debajo del Debajo del rey de copas Independiente Claro O sea que Sí, sí, sí En la verdadera Claro, exactamente Sí, sí, sí No, no En las que suman De la de piedra Esa no No, no Y cuando juegan Viste fútbol tenis En la playa Y se ponen La amarilla y azul Juegan a fútbol tenis Y ese lo computan también Juegan contra otros Que no tienen camiseta No, pero nosotros Jugamos con la camiseta De boca Y ganamos este campeonato Vamos a sumarlo Ellos son así Pero va Dios me liga Bueno Con respecto Mariano Con respecto A lo que se vio Contra gimnasia O sea, sí Estamos impacientes Y es lógico No estamos acostumbrados A ver a San Lorenzo En este tipo de situación En los últimos Lo hemos visto Pero en los últimos Seis años Y cuesta 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 verlo Verlo a San Lorenzo Pero yo creo que Tengo una cosa Yo te escuchaba Te escuchaba Lo que decías De Bauta Sí, Bauta Más allá De un estratega A nivel internacional Por eso fue campeón Con la Liga de Quito Por eso fue campeón Con San Lorenzo Por eso Los Copas Libertadores Era un padre Para los jugadores Los jugadores Lo tenían como un padre Al Paco Y eso es muy importante Porque hoy en día Una persona Un técnico De la edad De Bauta No es difícil Que pueda tener éxito ¿Por qué? Porque es distinto El idioma Que habla el jugador De ahora Con técnicos De esa edad Sí, sí, sí Por eso no dirige Más Beina Por eso no dirige Más Basile Por eso no dirige Más Babington Por eso Verlo Por eso no dirigen Más tantos técnicos Que en su momento Han tenido Mucho éxito Pero el jugador Hoy en día Es otro Sí, sí, sí Así que bueno Yo con toda mi esperanza Con toda mi esperanza En este técnico Que todavía No le saqué la ficha Todavía Totalmente No le saqué la ficha Porque veo Al equipo Ordenado Tratando bien la pelota Con errores Y a veces Horrores En la parte defensiva Con poco peso adelante Pero que trata De generar No convierte Es como que Todavía es un signo De pregunta Yo lo que Charlábamos acá En la previa Con 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 los Vidal Le rodeas la manzana Tocás 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 Buscás por afuera Tirás un centro Te la rechazan La volvés a recibir vos Volvés a tocar para el costado Y no pateás al arco Estás rodeando la media luna Y no patean de media distancia Bueno Vos ves los partidos Del fútbol europeo Te patean de 45 metros al arco Y los goles que hacen Y a lo mejor Pega a un defensor Y se le descoloca al arquero Y sí Pero lógico Como pasó el otro día Es así ¿Cuántos tiros pateos San Lorenzo al arco Y bueno Uno Que después Gracias a Dios En el tercer minuto de descuento Buscó adentro ¿Por qué no pensaron antes? Bueno Eso es algo Que tiene que rever el técnico Meterme en la cabeza A los jugadores Entrenar en la semana Patear de media Y larga distancia Tienen que entrenar Vi una jugada En el primer tiempo Producto de un córner Que fue elaborada En la semana Fue trabajada en la semana Y me sorprendió Bueno Está bien Pero empiecen Empiecen a patear al arco Muchachos Sí, sí, sí Y después Bueno No verticaliza tampoco Y después No, no verticaliza En lo más mínimo Como dice acá Tiago Y después otra cosa ¿No? Noté un error grave De imprevisión Total Que lo comentaba También en la previa Y todavía no lo dije Al aire en el programa Ariel Rojas Jugador que no es querido Por la gente Ariel Rojas Hizo un buen partido Y era el encargado De patear Todas las pelotas paradas Y todos los centros Que tiró En pelota parada O pelota de movimiento Fueron excelentes Fueron excelentes El viejo El viejo y querido plan B El viejo y querido plan B Yo lo quería decir Lo último Mariano Ya sabemos que volvió A nivel internacional A nivel internacional con un equipo Durísimo que es el único Que había ganado las dos Días Américas seguidas En básquetes Y dedicado a los venezolanos Que les abrimos las puertas De nuestro país Con los brazos abiertos Que se dejen de hablar A varas Que no sean desagradecidos Ese es mi mensaje Claudio Te mando un abrazo Abrazo grande A todos Chao querido Bueno estamos preparando Ya el cierre De nuestro programa Ya se viene el ascenso Por interactiva Aquí en la 1290 Con toda la información Del fútbol Del fútbol del ascenso Barraca central El nuevo arsenal De Grondona Este es el arsenal de Tapia El viejo arsenal De Julio Grondona Que militaba En el fútbol Del ascenso Sin Sin este Grandes Este Virtudes Pero que bueno Con Con don Julio Hasta logró Un torneo internacional Bueno Barraca central Así despechas Es el nuevo campeón De la primera B metropolitana Y asciende A la primera B nacional Tiago Cerramos Nuestro programa Con la Formación O la posible formación De San Lorenzo De Almagro Para el día de mañana Para enfrentar al Palmeiras Por la Copa Libertadores de América Mone tiene el arco Le ganó de nuevo La pulsidad A Torrico Víctor Salazar Colocini La única duda Es la de Senesi Que salió Por un calambre Frente a Gimnasia O Gonzalo Rodríguez Esa es la única duda Bien Después Damián Pérez La mitad de cancha En el aire En el aire De la 1290 Y por supuesto La actualización Permanente En www.elcafelelciclón.com En nuestro Facebook El café del ciclón En nuestro Twitter El café del ciclón Así que bueno Permanentemente Con la información De San Lorenzo Almagro Viviendo a full Lo que es el partido Tan pero tan importante Del día de mañana Bueno Mariano Muchas gracias La verdad que Una linda presión Me tiraste Me siento muy cómodo Acá con vos Yo por algo También lo hice Siento que me das La posibilidad De hablar Y de decir Todo lo que Lo que pienso Así que estoy muy cómodo Y bueno Muchas gracias Por dejarme abrir el programa Por favor Al contrario Me sacaste Me sacaste De un apuro Y bueno Muy tranquilo yo Venía para acá Así que Un abrazo enorme Gente de San Lorenzo Feliz cumpleaños Y bueno Hasta el próximo programa Panadería y confitería El Quijote De Daniel y Jorge Prado Avenida Varela 602 Flores Cambio de aceite Y todo Para su automóvil En Lubri Centro Lugo Avenida Darac 2049 Teléfono 4921 15271 Gabo Coafer Asamblea 902 Esquina Cachimayo Teléfono 4923 7067 Todo para la marroquinería Casa Osvaldo De Osvaldo Tancrevi Inplan 3465 Teléfono 4957 6731 Farmacia París Farmacia París Descuento Descuento a socios De San Lorenzo Emilio Castro Y Lisandro Y Lisandro Y Lisandro De La Torre Lubri Centro Lugo Darac 2049 Teléfono 4921 5241 Casa Ruso Mano Materiales para la construcción San Pedrito 2748 Teléfono 4918 0959 0959 Toda la información de San Lorenzo En www.elcafedelsiclón.com Coordinación General Mariano Gollorno Polarizado y blindaje de cristales Solar System Avenida Garay 3576 www.solarsystem.com.ar Si piensa en cloro New Clor La excelencia para su piscina Productos químicos Accesorios Repuestos Administración y planta Constituyentes 2085 General Pacheco Nuestra dirección en internet www.nucloronline.com Confitería Edén La mejor calidad a su servicio Cuenca 2679 Villa del Parque Nuestros teléfonos 4504-6465 4504-6463 Si está buscando un lugar con estilo propio En el nuevo polo gastronómico de Caballito Le ofrecemos un lugar a su medida Rosendo Caballito Biel 604 Nuestra vía de comunicación 4922 7178 4922 7178 Si de lubricantes hablamos No des más vueltas Venite a Pedro Goyena 186 Lubricantes Sur Nuestro teléfono 4926 2308 Nuestro correo electrónico 105.danielmartinez.gmail.com Lubricantes Sur Yo solamente necesito agradecerte Celulares Luca Compra, venta y reparación en el día Además mejoramos cualquier precio Avenida Emilio Castro 6089 Teléfono 4-644-0468 Café, la humedad Villar y reunión Villar y reunión Sábado con trampas Qué linda función Yo solamente necesito agradecerte Este bloque es dedicado a la peña Aves Negras Por su gran labor social en Merlo, provincia de San Luis Hola, soy Félix Orode Te invito para escuchar el programa de Café Ciclón Que conduce mi amigo Mariano Que sale todos los lunes a las 18 horas Te puedes seguir también en Instagram, en Twitter, en Facebook Con mucho gusto que te mando un saludo grande a la gente de San Lorenzo Tengo un muy lindo recuerdo con todos Así que te mando un abrazo grande Lo quiero Chao, chao